Ya A la vuelta A la huelga compañera No vaya a ir a la barra Deja quieta, no es la mierda Que es la hora de luchar A la huelga, a la huelga A la huelga madre yo voy sabio A la huelga bien, a la huelga bien Yo por ello paso y es loco A la huelga bien, a la huelga bien A la huelga madre yo voy sabio A la huelga bien, a la huelga bien Yo por ello paso y es loco Contra el gobierno del hambre Nos vamos a levantar Con la rabia organizada Codo a codo Por ella A la huelga, a la huelga A la huelga madre yo voy sabio A la huelga bien, a la huelga bien Yo por ello paso y es loco A la huelga bien, a la huelga bien Yo por ello paso y es loco A la huelga madre yo voy sabio A la huelga bien, a la huelga bien A la huelga bien, a la huelga bien Yo por ello paso y es loco A la huelga bien, a la huelga El motivo por el que nos tenemos que ir a la huelga es porque el sistema capitalista hoy día nos tiene dominados. Nos tiene todo el día produciendo en base a sus propios beneficios y los creantes dejando ser seres humanos libres. Son las seis de la mañana y a suelo el despertador salve un salto de la cama y hay que alcanzar la niña. Me di ahora en el paradero y el chofer no me paró, debo llegar a la hora pa' que no juegue mi patrón. ¡Oh! 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 ¡ Siete con cuarenta y cinco, ya hasta me debo ir Ojalá ver a mi hijo antes que se vaya a dormir Mi señora, viento tele, no la puedo molestar Ya tomemos oncecita vieja, pa' irnos a costar 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 Mi señora, viento tele, no la puedo molestar 8 y media de la mañana Llegué tarde otra vez El tiempo uno por horario Y no sé si me hago de qué Hacen tarde rapidito Y empiezan a producir Siempre que hacen cualquier hora El trabajo de sobre Llegué tarde otra vez Llegué tarde otra vez Y no se vayan a volar Porque amante y espantilidad El pecado de capital El pecado de capital El pecado de capital